Peter Quill, Peter Quill Peter Quill Peter Quill, arriba Drax, ya hablamos de esto viejo, suficiente Tu hija ilegítima tenía razón Peter Quill, Jova y Kamarian serán restauradas Si, ok, solamente hay que tener fe Drax, me estás asustando compañero Debía contar las buenas noticias Peter Quill Perdiste a tu familia, a tu madre y a tu ex mujer Entiendes el sufrimiento de perderlo todo Drax Pero con fe, y la promesa de la matriarca, nuestras familias retornarán Drax, no puedo... Ya aceptaste su promesa, ¿no es así, Peter Quill? No, exactamente Pero no, porque no quiera Es que... Tengo dudas Sí, lo entiendo La promesa de la matriarca es abrumadora Eso, abrumadora es la palabra También me llevó tiempo ver el gran milagro de su promesa Sí, sí, eh, tiempo Necesito... tiempo Yo te daré tiempo, Peter Quill Sin embargo Estoy dudando del resto El arbóreo quizá entre en razón Pero sospecho que la asesina y el roedor se resistirán Por lo que son un elemento peligroso para nuestra causa Debo eliminarlos No lo hagas ¿Por qué? Pero eso es asesinato, viejo Si tú los matas, no aceptarán la promesa La matriarca los traerá de vuelta junto a los demás Esa es su promesa Claro, claro Ella los traerá de vuelta Es que... Creí que querías darle vuelta a la página Soy un ketatieno, no un libro Piensa, Drax ¿Qué ejemplo le estás dando a Camarion? La promesa de la matriarca exige tener una fe absoluta Algo que tú entenderás cuando por fin la aceptes Elige bien, Peter Quill Acabamos de aterrizar en su planeta Y al regresar demandará tu respuesta ¡Espera! ¡Drax! ¡Podemos hablar de esto! Mierda, 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 mierda Que funcionan las comunicaciones Que funcionen Espero que estés bien Ay, no ¿Y si Drax? No Basta, no puedes pensar así ¿Hola? ¿Hay alguien? Peter Yo soy Groot ¿Sabes por qué Musculitos me encerró en mi habitación? Sí Drax parece haberse unido a la iglesia ¿Qué? ¿Es en serio? Yo soy Groot Ya sé, todo está mal Drax Drax está bastante mal También me parece haber aterrizado en Sacrosanto para buscar a la matriarca Pero no se preocupen Puede que tenga una idea La llama esa estuvo mordisqueando la pared ¿Cami fue? ¿Tiene nombre? El punto es que podría ser el modo de salir Si pudiera meterme por ahí y llegar a la cabina Podrías abrir los bloqueos ¡Bingo! Ok, estoy fuera ¿Algún rastro de Drax? Aún no La verdad Me alegra que haya sucedido ¿Por qué? ¿Por qué? Porque les dije que esa maldita cosa mordería a todo ¿Pero me hicieron caso? ¡No! ¡No! ¡No escuchen a Rocket! ¡Él solo sirve para reparar cosas! ¿Entonces te alegra que Cami abriera un agujero a mordiscos en la pared? ¡No! ¡Pero quizás sí! Si con eso salimos de esta Listo Nos vemos en la sala de descanso ¿Qué demonios esperamos? Tenemos que largarnos de aquí antes de que el imbécil verde aparezca con su nueva amiga La maldita matriarca Rocket, espera No podemos abandonar a Drax ¿Pero sigue siendo Drax? Porque lo acaban de convertir Lo sé Pero tenemos que encontrarlo y sacarlo del lado oscuro ¿En serio quieres que secuestremos a Drax el Destructor? Énfasis en Destructor No podemos abandonarlo Llegamos muy lejos Hemos vivido muchas cosas juntos Y Drax es nuestro amigo Esa cosa ya no es nuestro amigo No me hagas imponerte el rango otra vez ¿Estás apuntando tus armas contra mí? No Todavía Solo quiero que entiendan que esto va muy en serio No nos iremos Ya era hora de que demostraras tener pelotas Bien Me apunto ¿Alguna otra objeción? No Ya estoy Yo soy Drax Bien Entonces vamos a buscar a nuestro amigo Quiero asegurarme de que estás preparado Da igual, Quill De todas formas lo intentaré Sé que están listos ¿Listos para ir a recuperar a Drax? ¿Listos? No Pero cuanto más esperemos, más lo perderemos Ok, aquí vamos No puede ser ¿Sabes dónde estamos? ¡Es una maldita laguna! ¡Cuántas veces debo repetirlo! ¡No me gusta el agua! Hey, yo no aterricé aquí Fue Drax Esto es un asco No, por favor Mojarse es horrible Roque ¿Estás bien? Ya Odio el agua Odio estar mojado Y odio que no me paguen No vinimos a que nos paguen Vinimos a salvar a Drax Oigan Estamos en la Mendis El lugar de los sacerdotes de Pama Más fanáticos religiosos No son fanáticos Son pacifistas exiliados Pacifistas Vamos de mal en peor ¿Exiliados de dónde? De Hala Escaparon de la opresión de los Kri Unas revoluciones atrás Ahora ofrecen asilo y protección A los necesitados Dime que no pasaremos Por encima de un océano Solo por una parte Si no te caes No te mojarás Deja de preocuparte, Roque Si pasa algo Gamora irá atrás de ti ¿En serio? ¿En serio? Sí Porque somos un equipo Y Gamora Es la más valiente Creo que prefiero ahogarme Deberíamos repasar el plan Para cuando hallemos a Drax Primero disparen Luego planean No le dispararemos a Drax ¿Pero estabas dispuesto A dispararle a Roque? Sí ¡Tar! ¡No! Ya sé ¡Rex! ¡Hieco, tranquilízate! No Ella me llamó Para recuperar Lo que había perdido Roque ¿Puedes ayudarme? Hola ¡Montis! ¿Montis? ¿Pero cómo lo...? ¿Qué? ¿Ah, eso? Lai Sao me enseñó el arte de golpear el mismo punto varias veces. ¿O fue On Fath quien me enseñó eso? Descuida, el duende está bien. Más o menos. ¿Qué estamos haciendo aquí, Mantis? Le dije que viniera... a Nowhere. Vi el interior que hay en su mente, las mentiras que empalman. ¿Qué iba a hacer yo si no...? Sugerir el camino correcto, obviamente. Descuida. Quédate conmigo. En... La oscuridad. ¿Otra de tus noviecitas, Will? No. No en este tiempo. ¡Vengan! La cueva horrible está por aquí. ¿La qué cosa? La cueva horrible. Donde nuestros futuros más oscuros se cruzan. Oscuros por misteriosos, no por ser malos. Digo, pueden ser malos. Pero no peor que los futuros que vi antes. Porque esos sí que eran malos, muy malos. Tanto que es mejor que no sepan. ¿Alguien puede, por favor, traducirla? Yo soy... El punto es... O era, o... ¿Recuerdan qué parte se expliqué ya? ¿La cueva horrible? Sí, gracias. El de corazón grande arrastra tanto dolor en su ser, que en los futuros, él es quien se convierte. Y en algunos, ¡los salvamos! ¡Aquí! Y aquí estamos, donde los kotati echan raíces. Ok. A ver si escuché bien. Hay un tiempo donde tú y yo... Peter, concéntrate. Sí. ¿Qué es un kotati? Yo soy... Son plantas como Groot, pero... aburridos. Los kotatis son una raza evolucionada y sagrada de seres pacifistas que nos honran con sus poderes meditativos. Y protegen los secretos de la antigua cueva. ¿Y pueden desprotegerla un rato? Uy, no. Se toman muy en serio lo que hacen. Si queremos entrar, debemos apelar a su infinita sabiduría. ¡Y estamos dentro! Y estamos dentro. ¿Qué estamos buscando? No lo sabe. Algo que va a ayudar a Drax. O sea que solo vamos a confiar en esta chiflada, ¿sí? No es una chiflada. ¡Uh! ¡Espeluznante! Sí que da miedo, ¿verdad? Más bien es letal. ¿Están seguros de esto? No. Quizá Drax necesite dormir un poco. O sea, se ve bastante... bien. ¡Molquita sea! Casi no pude percibirlo a tiempo. Todos recuerden que estamos aquí por Drax. Aunque sería más fácil si tuviéramos alguna idea de lo que estamos buscando. ¡Pues claro! ¡Eres muy inestable! Esta horrible cueva será nuestro fin. Ah, no. No el de todos. Esta vez no. Creo. ¡Más agua! ¿Qué le pasa a este maldito planeta? No parece... tan... Vamos, Rocker. Un poco de agua no te hará nada. La muerte por ahogamiento es bastante común en los futuros alternativos del Peludito. Seguro que el camino estará más seco ahora. ¡Adelante! ¡Arre! ¡Rayos! Eso estuvo cerca. Gamora cae en esa a veces. Lo dudo. ¿Segura que vamos por el camino correcto, Mantis? Eso creo. Pues, es demasiado ancho para saltar. Tendremos que echar un vistazo, buscar otro camino. Echemos un vistazo por aquí. Quizá haya otro modo de cruzar. ¡Adelante! Creo que aquí encontré algo, Peter. Muy bien, Gamora. Vamos a subir. ¿Y si le disparo algunas de estas rocas? ¡No! No confío en que no nos mate. ¿Qué razón tienes tú? He visto demasiados futuros en los que el Peludito muere en esta cueva. Rocker, ¿te sientes con suerte? ¡Oiga! ¡Otra cosa! ¡Tírenla y tendremos un puente! Problema resuelto. Sigues ignorando el problema más grande, no saber qué buscamos. No te centres en eso, sino en lo mucho que significa para ti. Piensa en todas las veces que Drax hizo algo por nosotros. Dime una. ¿Recuerdas cuando nos salvó el pellejo en esa nave minera? ¡Ja! ¡Salvó tu pellejo! Lleva un montón de cosas pesadas. Y lanza rocas. Parece que le encanta lanzarlas. Lanzar rocas es una orgullosa costumbre, Catoción. Nos estamos tomando muchas molestias por un maldito colega. Drax ha estado siempre ahí para apoyarnos. Comence, Gnar. La primera vez que nos atacó ese tigre con cara de calamar. ¿Quién, Muñoncito? Y la segunda vez que nos atacó Muñoncito. Mantis, esa niebla debería preocuparnos. No. Muñoncito... No. ¡Muñoncito! ¡Muñoncito! ¡No me tiraste así! ¡Nuncito! ¡Bien! 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 ¡Tal vez él sea Muñoncito! ¡Claro que no! ¡Muñoncito está muerto! Bueno, me retracto. Tener a Drax de siempre... Había sido muy útil hace un momento. ¿Qué chances hay de que esas cosas vivan en este planeta? Tal vez no eran oriundas de Zegnar. Y Helvender las consiguió aquí. O quizá Helvender esté aquí, siguiéndonos por los confines de la galaxia. Por seguro la Lady habrá seguido con su vida. Literalmente acaba de enviar gente a matarnos. Apaleamos a su monstruo favorito, Queen. No lo olvida en ninguna línea temporal. Ok, ok. ¿Qué carácter? Agua, niebla, monstruos. ¿Qué carajo le pasa a este lugar? Aquí siempre hubo un gran poder. Los sacerdotes cuentan historias de quienes les precedieron y de las cosas maravillosas que podían hacer. No recuerdo haber oído nada. ¿Qué diablos? ¿Ahí dónde? ¿Dónde qué? Matisse, ¿estas cosas tienen algo que ver con lo que estamos buscando? Incierto. Pero diría que no. ¿Qué opinas, Queen? ¿Necesitamos nuevos amigos? Ah, yo creo que no. Drax seguramente atuinaría estos tanques andantes. ¿Estamos seguros de que no son familia? ¡Esto nos pasa por seguir a la chica y sexo! ¡Al menos no hay de esa niebla aterradora! ¡Esto nos pasa por seguir a la chica y sexo! ¿Creen que están contentos de vernos? ¡Sí, claro! ¡Sólo quieren darles un gran abrazo! ¡Hora de la actinería pesada! ¡Déjalos plantados! ¡Vaya, Dios mío! ¡La espada apenas al aire sanzosa! ¡Nada que una bomba no solucione! ¡Nuestro toque está hundido! Oh, me acuerdo de esta parte. Aquí pasa algo malo, algo que tenemos que evitar. ¿Mantis? Por aquí. A ver, Drax me cae tan bien como a ustedes, pero esta estúpida cueva me tiene harto. ¡Los mío! ¿Quién la chica insecto no encontraría la salida de un baño? El Duende Verde está perdido en un océano de mentiras. Debemos sacarlo de ahí, pero con la vista puesta en lo posible. Cada uno deberá enfrentar sus sueños. Unos aquí y otros no. Pero lo importante es hacerlo. Sabes, a veces huir no está mal. En tu caso, sí, señor Star. Pero en un momento no lo estará. Lo descubrirás pronto. No, espera. Eso ya deberías saberlo. ¿No te acuerdas de tus sueños? Eh, ¿ves algo por ahí, Mantis? Tantas cosas. Demasiadas. Sombras de una civilización que solía vivir aquí. Rostros desolados que pueden ver los horrores que están por venir como yo. También veo otras sombras. Las nuestras, ¿o no? Una figura que nos observa ahora. O, ¿lo hacía antes? Veo rocas y cristales. Una estatua que parece un rostro. Más piedras. Me gusta más la tuya. Veo algo más. Veo a unos amigos dispuestos a morir por otro amigo. Sí, bueno. Yo espero que no lleguemos a eso. Yo también, señor Star. Yo también. ¿Qué más dijeron los kotatis sobre este lugar, Mantis? ¿No mencionaron que es súper peligroso y una total estupidez entrar aquí? ¿Seguro que es el camino correcto, Peter? Estoy segura de que no lo es, pero no le digan al señor Star. Tiene que aprender el mismo. Sí te oí, ¿eh? Mejor aún. No dejen volar sus pensamientos. No es seguro. Concéntrense en Drac. Deja de ser. Rocket, ¿crees que puedes pasar por ahí? Ay, sí. ¿Para hacer la cena de lo que viva ahí dentro? Los rostros de piedra. Lo que estamos buscando está más allá, debajo o detrás de uno de los rostros. ¿Qué dices, Rocket? Seguro que logras encontrar un camino. Es otro camino. Soy yo. Esos cristales se ven súper peligrosos. Aquí dentro huele a huevos espinosos podridos. Atención, estoy colocando la carga. Creo que no es aquí donde nos matan. Yo soy Bro. ¿Sientes un tosquilleo en la corteza? Yo me tiraría al agua con tal de que desapareciera. Oye, Grunt, amigo. ¿Podrías levantar esto? Yo soy Bro. ¡Ah! 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 Grunt, una ramita. Yo soy Bro. Aquí está bien. Yo soy Bro. No, él no tiene nada que saber de mí, así que cierra la boca. ¿Por qué es esa sensación? ¡El pelo de la nuca se me está erizando! También lo percibo. Es como si nos observaran. ¿Encontraste algo, Peter? Nada que sirva para salvar a Drax. ¿Hay otro rostro en algún lugar, Mantis? ¿Mantis? ¿Qué? ¡Ah, sí! Esta cueva es multifacética. ¿Lo entienden? No, 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 no. No, 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 no. Por lo menos los cristales son lindos. He visto mejores formaciones. Estos parecen silicatos comunes. Oh, pero la forma como resuenan no es para nada como un pelerito. Tenemos que acceder a esos cristales, Quill. Resulta. Pero mejor que primero salga, Quill. No te vayas a caer. Uh, ahora sí estoy recordando algo. Creo. Por aquí hay que tener cuidado. ¿Lo que ves no es una versión mía empujándote al precipicio? Oh, peludito. Tu volatilidad es sorprendentemente constante en todas las versiones espaciotemporales. Eres como... Tal vez debamos aceptar que no todo tiene explicación. La galaxia es un lugar extraño. Solo hay que fluir con ella. ¿Y a ti te parece que perdernos en una cueva letal es fluir? No estamos perdidos, peludito. Al menos no en esta versión. Recuperamos lo que ya encontraron otras versiones nuestras. Es emocionante, ¿no? Por fin. El rostro era sin mentira. Creo. ¿Nos ayudará a salvar a Drax? Intenta impedir que lo salvemos. Lo que buscamos está más allá del rostro. De las mentiras. ¿Quieres que las vuele? No todo se soluciona haciéndolo volar. ¡Allá vamos! ¡Reyes! ¡Tengan cuidado! ¡Una enfermedad es esta! Ah, gracias. Es que casi nunca lo logras. Los Kotati habían mencionado rostros en la oscuridad, pero siempre creí que era una metáfora. La chica insecto está demente. ¡Rostro! ¡Claro que estoy enojado! Estoy mojado en una cueva que se está cayendo y buscando quién sabe qué tontería. Yo voy a entrar. ¡No! ¡No hagan eso! ¿No quieres que corte esa cosa? ¡Espera! ¡No! ¡Tú no! Está a punto de pasar algo malo. ¿Listo? Ya está. Voy a entrar. Ok. ¡Volamos la estatua! ¡Salvamos a Drax y nos largamos! Sí, pero... Confiemos en el instinto, Quir. La chica insecto dijo que el rostro nos impide ayudar a Drax. ¡Hay que destruirlo! ¡Peludito! ¡No hagas lo que estás por hacer! ¡No, no, no! ¡Ya me atende tus acertijos! ¡No dejes de no hacer lo que sea que hiciste! Simplemente escuchemos a Mantis, ¿ok? ¡Necesito pensar un momento! ¿Y si todo este lugar colapsa? Pues al menos no tendríamos que discutir con él. No, pues gracias. ¡Grood, dile que pare ya! ¿Peludito está enojado? ¡Ay, ya nos vamos a morir! ¡Rocket! ¡No! ¡Rocket! Sé que siempre digo esto. ¿Quieres hacer el plan? Sí, ma. ¡El plan es correr! Estuvo cerca. Sí, a nada. Pero eso hice. ¡Ah, Mantis! ¿Dónde está la matriarca? ¡Ah, y este es el futuro donde fracaso! ¡Intentamos ayudarte! ¡Tranquilos! Donde yo fracaso, ustedes no. Estarás bien. ¡Oigan! ¡Miren! ¡No he muerto! ¡Sigo vivito y coleando! ¡Ah! ¿Qué? ¡Por poco nos matas a todos! ¡No más explosiones, Rocket! ¡Nunca más! ¡Te arrepentirás de decir eso! ¡Señor Star! ¿Eres... ¡Cartoy? ¿Por qué no lo sabía? Quizá no siempre eres. O quizá lo olvidé. ¿Qué? ¿Esas armas sí sirven de algo, Quinn? ¡Salvo a Drag! ¡Puede que tú casi nos matas! Y así es como se hace. Es mejor cuando exploto cosas. ¡Claro que no! En la próxima pelea fea que tengamos, me van a rogar porque huele algo. ¡Van a ver! La próxima pelea fea en la que estemos, aseguraré de recordar. Más de esa niebla extraña. Ustedes al menos no están tan cerca del suelo. ¡Ay! El peludito nunca muere por el gas. Solo en caídas, aplastado, por los chitauri... Oye, espera. Mira, ¿dijiste chitauri? ¡Ah, sí! Me encanta cómo suena esa palabra. ¡No puede ser! Hoy pensé que no iba a volver a ver a estos idiotas. ¡No esperaba que no! ¡Mátelo! ¡Hay demasiada vida en esta cueva vieja! ¡Habrá mucha muerte cuando acabe! ¿Cómo no nos dijiste que había chitauri escondidos en la cueva? ¡No siempre hay! En algunas líneas temporales nos encontramos con unos típicos hogones. ¿Sí saben de quién están, señores tan? ¡Claro! Típicos hogones. ¿De cuál es Dios? Lo que no sé es qué andan aquí. Pueden preguntarles. ¿Qué es eso? ¿La peor línea temporal? ¡Oh, Dios! ¡Ninguno podrá salir de esta! ¡Muchas posibilidades! ¡No se detienen! ¡A dormir, ojitos! ¡Ja, ja! ¡Cómo me vengan con mi nolas! ¡Espero que los lagartos espaciales sean necesarios para empezar a dar! ¡Con nuestra suerte, los batones de Helvender nos van a estar esperando del otro lado! ¡Lo último que necesitamos ahora es que Helvender intente vengarse! ¡Ja, lo sabía! ¿Quieres que te recuerde que por tu culpa nos persiguen? ¿Es que estos tipos no saben dejar el pasado atrás? Bueno, por lo menos no vinieron con un ejército de gelatina. ¿Se imaginan eso? ¡Uy, odio esas cosas! ¿Vecías? ¡Sí, nos echaste la sal! ¡Hey! ¿Quieren que es el monstruo que acabo de mencionar? Si quieres, te damos una medalla por eso. ¡Sí! ¡Esto tiene mi nombre! ¡Esa masa es el modo de ser yo! ¡Le debemos una a Lady Huesitos que no se termine! ¿No entraríamos en su paz? ¿No es la única que duele flores? ¡Hasta nunca, Infernal! ¡Hey! ¡Muestra al school! ¡Voy a disfrutar esto! ¡Es como si la quiebra nos siguiera! ¡Oh, atañéndonos! ¡Esto no podría ser peor! ¡Claro! ¡Podrían aparecer los deschavetados esos de Nova! ¡Ah! ¡Eso sí sería peor! ¡No! ¡Es en serio! ¡Alguien dice que la cura de la promesa está aquí! ¡No ha sentido que la iglesia no quiere que nadie la encuentre! ¡No! ¡Ay, ya me voy a parar de ensayar cosas! ¡Que no hay nadie que nos odie! ¡No lo intenten! ¡No lo intenten! ¡No lo intenten! ¡Estamos viendo en buena dirección! ¿No? ¡Ya estoy lista! ¡Cuando quiera! ¡Necesito algo de espacio, Brut! ¡Plántaselas, Brut! ¡Muéstrame ahora qué es lo que vamos a encontrar en este lugar! ¡No me interesa averiguarlo! ¡Por fin coincido por Roque! ¡Vaya! ¡Ese soldado lunático quedó bien muerto! ¡Ah! ¡Quill está matando policías por lo que no se pasa! ¡Uy, señor para mí soy! ¡Ahora sí, Brut! ¡Oigan, ¿saben qué? ¡Esto ya está muy raro! ¿Raro? ¡No, maldito nada, señor Starr! ¡Y yo qué sé! ¡Sigue aplastándolos! ¡Otro perdedor de los Novacorps! ¡Fuera de combate! ¡Niebla del miedo! ¡Encarada sin dudar! ¿Todo bien, Mantis? ¡Hola, Gamora! ¡Te ves menos deprimida! ¡Esperen! Ya había dicho eso, ¿verdad? Sí, así es. Pero aún te incomoda el otro asunto, Red! ¡A dónde llega esta maldita cueva! ¡Cuidado! ¡Más monstruos de piedra! Quizá comenzamos con el pie izquierdo. Son personas de piedra. ¡Nudo que quieran limar las perezas, Will! ¡Oh, tal vez pueda ayudar! ¡Tengo que abres el pie! ¡¿Por qué todo nos odias?! ¡Estamos en su territorio! ¡Atención atrás! ¡No podemos creer que esté diciendo esto, pero estoy cansado de tanto pelear! ¡No te olvides de que nosotros también tenemos que salir! ¡Cuidado! ¡Chim! ¡Mira! ¡Ay, no! ¡Espergúntense el baño! ¡Tedona la roca! ¡Haznos sufrir, Gamora! ¡Dinque nunca lo pedía! ¡Amante! ¿Segura que aquí es donde queremos estar? ¿Para qué le preguntas al piso de no advertir? ¡No! 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 ¡No puedo creer que Andrik realmente viva a mí! ¡Bueno, menos el alquiler es barato! ¿Ahora qué, Peter? ¡Tengo estos cubretitos! ¡Ya me muero por tomar! ¡Me necesito algo despacio, Groot! Bueno, se sabía que iba a terminar así. Estaba segura de... ¡Ay, quizá aún no lo he aprendido! Creo que aprendí la palabra matar. O el gruñido, más bien. Parece que la niebla no es molestia para estas cosas gigantescas. Quizá pueden entender que es mejor no acercársele mucho, a diferencia de algunos. ¡Yo soy Groot! Sí, sé por qué lo hacemos, pero Drax me va a escuchar, ¡no tengas duda! ¡Oh! ¿Esta es en la que el peludito hace algo heroico? Es difícil saberlo. Ni tan difícil, es claro que no. Eh... ¡Oigan! Lo sé, peludito. Y solo por ahí podemos continuar. ¿Qué pasa? ¿Ve lo que hay adelante? Jamás. Ni que estuviera loco. No se ve tan mojado. Solo se ve medio mojado. ¡No voy a atravesar un monzón! Quizá podamos desviar el agua con esas plantas. Somos un equipo. Algo se nos ocurrirá. ¿En serio vamos a dejar que esto nos impida salvar a Drax? ¡Ah! ¡Lo salvan a él y yo que me ahogue! No puede crecer hacia abajo. No tengo idea. Esas hojas pueden servir para una presa. ¡Sí! Es una planta normal, no como tú. Y tampoco tenemos opción. ¿Qué crees, Rocket? No parece tan malo. ¡Traducción! Rocket no... Rocket no disfruta mojarse. ¡Sí, ya! Es una cueva oscura. Seguramente todos nos topemos con cosas que no nos gustan. Cierto. Pero no tanto como la aversión que siente el peludito a mojarse. Nunca subestimes los miedos más profundos, Estrellita. En especial cuando no comprendes la causa.